Buenas noches Hoy traigo un jueguito Como no tengo nada que hacer los sábados La verdad se me olvido como se llama Tampoco se de que trata el juego Pero se encuentra en No puedo decir el nombre Así que No puedo decir el nombre Así que Es el maravilloso Es un otnik Si 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 Me gusta que sea viejo Mientras más viejo mejor Y Que sea negro como yo Con sus ojos negros Y su cabello negro también Y que sea gordo igual que yo No 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 Tiene hasta los ojos para abajo, como yo, ok, osea si, una nariz de mierda como yo, asi mi mito, si, muy bien, cabe destacar que en esa epoca, pues, los soldados mas valientes, normalmente eran mas feos, eran los mas feos, asi que, y esta demostrado científicamente, asi mi mito, bueno, esta divertido esto, si, tambien cago, yo tengo un bigoto de menos, mexicano, asi, y, tengo una, balística nazi, coño, asi, me esta empezando a asustar el hombro, porque se parece a mi, esta bien sensual, la verdad es que, yo ni loco, peleo con unos malditos romanos, me voy a trompar cojones, esta loco, eso, malditos romanos, me explota, mi mito, no hay cuanto tiempo lleve tambien de video, ah, oh, que interesante, por medio de, esta muy interesante esto, porque, esto comienza como un soldado, pero me imagino que tu puede subir, a general, el juego se llama, me imagino que yo dejare por ahi el nombre, asi que no tiene ninguno, ah, comienza como un aldeano, oye que, que interesante este también, lastima que este ingreso, vamos a ver, y, puedo reclutar mercenario, me imagino, o son prostitulos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, coño, me lleva la verga, esos malditos puto camiones, me lleva la verga, y le doy a uno de estos, y ahora que? como se juega esta mierda? ah, ok, vamos a darle a cualquiera, ya no se como se juega también, ah, ok, ok, a ver si puedo seguir hablando, a ver si puedo seguir hablando, para mi este juego es bastante innovador, yo nunca había jugado un juego asi, asi que, claro que, esta, que esa, que esta, esa, a ver si, que esta, el entrenamiento me mento nada mas de en chino joder parece que te voy a botar muy nuevo porque esta bastante la vida yo tengo una tarjeta de video bastante buena asi que no creo que sea eso voy a ponerlos ay el negro ah no este el maldito juego maldito negro maldito ok dice que tengo que bloquear su maldito ataque ven aca ven aca asi dependiendo de hay que poner su defensa dependiendo del lado que el ataque maldito maldito juego de mierda muerete 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 mi bloqueo de ataque muerete 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 y despues voy a... como se pausa esta mierda la verdad es que no se aqui coño no me ha dado 200 de pausa bueno vamos a seguir jugando coño no ok no 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 coño ok coño y despues coño pero mata ya que lo voy a jugar ah este juego es como te da un tiempo ahi bloquea del lado que esta de la flechita si tu esta ahi bloquea para arriba bloquea para abajo bloquea hacia abajo muy bien ah puta madre que pario este tipo yo no se como se joda esta mierda yo no se como se joda esta mierda si mira u y y la ok ok ah no, 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 ahí va, no, no ah, ahí, 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 ahí va ok, ok el juego es bueno porque yo no sé por qué él no me deja jugar se va a llenar bien, yo no quiero jugar todavía